ah esta esta hermosa cual oye si es la pacifica mira ven esta es 2007 digo 2020 trae 7000 millas esta nueva esta hermosa si buenos dias buenos dias mi raza miren este aqui andamos ya en la en la subasta ah que bonita mira la piel oye que trae esta camioneta andamos aqui en la subasta ya presentandoles a el inventario que van a tener ahora todo esto se va a vender esta camioneta es 2020 trae 7000 millas esta ven no pues esta nueva esta viejo nueva esta miren aqui estan los jeeps tambien este es el 2020 trae 4000 millas mira este trae 4000 millas 4000 millas trae este jeep y mira 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 carlos carlos da mira mira por eso no trae el espejo no pues esta estos muebles son tan prácticamente nuevos 2020 con 4000 millas oye si te acabalaras si te acabalaras con ese dinero que traes para un Tesla te lo llevas no yo iba a comprar un Tesla no lo quiso es que son difíciles es que son difíciles es un carro son difíciles esta oh porque tiene la osea tiene la pues es que es este es 2021 pero si te fijas mira fíjate en este mira las millas que trae 15 millas trae 15 millas esta nuevecito viejo yo le digo mi instrucción seria esto asi si pues algo algo asi este explore esta muy bien 2018 este es la sport 2018 con 41 mil ah ella me pedia un explore y es la ecobus es la 4 wheel drive esta bien estas también estan con madres viejos esta con las toyotas si la verdad si miren miren voy a presentarles a carlos carlito saluda al auditorio el viene de texas ahorita estamos aqui en en denver colorado pero el viene de texas viene a llevarse pues a ver que le gusta oye pues es 2018 trae 49 mil millas quien sabe si se haga 449 mil millas trae este mira el que te guste tomale tomale foto a este a este a este sticker del que te guste porque aqui sabemos cual es me gusta este este pues tomale no no le haces no te apures tomale todo el que te guste pero mira vamos a caminar mas para aca miren viejos voy a presentarles este carrito que esta aqui este es el tesla este carro es 2020 trae 14 mil millas este carro es de 2020 trae 14 mil millas esta nuevo esta nuevo esta nuevo no tiene pila o que si no ahi esta es al revés miren pero esta madre como que se ve bien sencillote que te subes y no hay nada aqui pero mira la pinche computadora que traen estas madres que chulada de carro este vato esta revolucionando el mundo con estos carros viejo y deja tu lo que viene lo que viene todavía con este vato este vato esta cabrón si que chulada de carro mucha tecnología esa escale no te gusta la escale que año es es 2019 60 mil millas estas están muy bonitas viejo estas madres súbete súbete verás 2019 60 mil millas trae no mira el interior que traen estas camionetas tú carlitos estas madres no lo detecta la llave no no estas madres están de aquellas estos interiores que traen estas camionetas nuevas ahora viejo que chulada aquí hay de todo carlito mira esta es 20 20 con 68 mil millas esta está muy bonita si es el traverse quiere quemacocos a huevos o quiere quemacocos eres el genio lúpez ay dios saludos habló la ley a i i i i i i i i i Sí, fíjate ¿Y sabes qué, Carlitos? Que la Toyota Pues es de mucho humillaje, viejo Estas camionetas Sí, la Toyota es de lo mejor Este es un Explorer Muy bonita Explorer también Muy bonita por dentro No, pero si llevamos como 5 carros listos apenas Oh, mira, acá está la Telluride Acá sí hay una, mira Sí, ahorita comienza, sí, ahorita en un ratito Mira esta Telluride ¿La qué? La Telluride esta Oh, está nuevecita, mira 20, 21 con 7 mil millas trae No se va, no se va por más Sí, esta va a salir de perdido en unos Pues es que está nueva Sí, en unos 40, 45 ¿Cómo le puedo pagar a usted? A lo mejor más Sí, a lo mejor más ¿Tiene tarjeta con 10? ¿Cuándo me quiere traer más de 10? Aquí está la Dash Ram Esta es 20, 21 Trae 28 mil millas Esta troca Es la Rebel Estas trocas Estas trocas Es de las mejores que ha hecho la Dash Esta troca Pues ahí está lleno, mira También ahí están esos carritos Mira, como ese Como ese Jondita Este Nomás que ustedes buscan camionetitas No, no quieren carro Ustedes buscan como SUV Mira, aquí está la Dice que la Que la Explorer Oiga, pero usted me dijo que el sticker También tiene algo que ver, ¿no? El punto Rojo, verde No, no Ese, ese, ese no tiene nada que ver No No, ese no tiene nada que ver Mira, como este 2011 trae 190 mil millas Esta ya va a agarrar casi las 200 Y te fijas ¿Eh? 200 mil millas en este ¿En cuál? Queríamos una El 4Runner Allá están unas Unos jeeps también Teníamos 4 o 5 carros Sí ¿Cuántas trae ese Explorer? Qué bonita, oye, negra Dice Trae Needed Trae A ver No, este es Trae 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 Nermaine Root Trae Root Trae No, no sé Quién sabe Qué chino era Pero van por año, ¿o qué? Miren el Land Rover No, no Aquí lo ponen nomás A como viene llegando ¿Ves? Ahí lo van acomodando nomás No, a diario están llegando Mira, allá están los trailers ¿Sí te fijas? Llenos de Sí, es que Es mucho inventario Ah, mira este Jeep Trae 69 mil Mira, este Jeep está muy bien Viejo 2020 Es el Grand Cherokee Es el Aredo Es el Aredo Sí Nomás que pues no trae quemacoco Uy, está chiquito Sí Ojalá muy bonito No, pero aquí hay lo que Hay mucho inventario Es a Forerunner Viejo También son de muchísimo mercado 2,019 80,000 millas Trae esta ¿Cuál? La Suburban 7,000 millas Trae 20, 21 Imagínate Oye, y este El Atlas Del Volkswagen Este es el V6 Es el Motion Estos están bonitos Trae 19,000 millas Están nuevos, güey No, pues mira Cómo está por adentro Carlito Este no se va No se irá A lo mejor Sí Cómo no Hijo de su madre Mira nomás Qué chulada Está precioso Este A ver Vamos a ver Cómo prende El tablero Aquí Y ese Ah, mira Donde trae El Star Acá No, está precioso Mira qué bonita Se ve El interior No, pues es que está Nuevo Carlito Mira Un termillaje Que trae Uno Si, trae menos de No, pues es que está Nuevo Es lo que te digo Estas madres Están La verdad Diecinueve mil millas Trae Y estos Infinities No te gustan Carlito No, gustan Los carros Muy caros Porque las Las reparaciones Son caras Sí Las reparaciones Sí Sí Mira esta Camionetita 2015 ¿Eh? Audi Este es el Subaru Ah Este es Este es el Subaru Este es 2019 Trae 24 mil Mía Sí, está muy bonito A ver Prende Carlito Está muy amplio Sí Son muebles Muy amplios Y luego Pues están nuevos Estas madres Sí No, pues trae 24 mil Mías Carlito Está nuevo Uruguay También Huele a nuevo Sí Hasta huelen Los güeyes A nuevo Mira el VM 2015 Este Carlito Este Mercedes Pero pues como tú dices Es que a lo que le tiene Uno miedo a estos carros Son las pinches partes En cuestiones de 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 que se le desbaraten a uno Mira ese Porsche Cayenne Esto es como me gustan a mí Este 2015 Trae 85 mil Mías Mira Carlitos Es esta Mira Mira el interior Que trae este carro Viejo Mira nomás Que chula Es el Porsche Cayenne Esa madre Mira como da vuelta El relojito ahí Se está volviendo loco Lo ves Ok Aquí está Es de llave Es de llave Es esta misma Ah, es un carrito Es un carrito Que chula Que chula Que chula Miren el interior Viejo De este Porsche Cayenne Que año es Carlitos Ahí en el 15 Y es 2015 Y es 2015 Esta madre Trae 80 mil Mías Pero Como les digo Viejos Vean el interior Que trae Este pinche Porsche Vean el Sunroof Doble Sunroof Prácticamente Lo que es Todo el Todo el Todo el capacete Lo trae de Sunroof Miren el interior De esta madre Que chula Es el Porsche Cayenne Porsche Cayenne A como se irá a vender Este Pero no Bien lo sabemos Este jeep Trae 7000 millas Nomás También Mira Carlitos Este jeep Trae 7000 millas Este jeep Mira Es 2021 Si esta chiquito Y luego no trae Ah si Si trae Sunroof Todo el capacete De Sunroof Lo trae Este es un Small SUV No es un Mid-size Si este es el Miriam Trae el vidrio Quebrado Y que raro Vean Tan nuevo Ah pero Es 2014 Es 2014 Es el límite Este Gran Cherokee Pues es muy buen Es muy buen jeep Si Es muy buen jeep Si no Hay muchos carros Va a estar lleno Aquí está este Mustang Con plaquitas De California 2014 149 Mil millas Es el Es el 5-0 No No dice Si hay muchos carros Está lleno Si si pues todo lo que ves Mira todo lo que ves Deja tú esto Fija Mira hasta allá Fíjate Mira Carlitos Carlitos Fíjate hasta donde están ¿También está allá? Todo No No Este 2019 Con 87 mil millas Es el Traverse No Huelen a nuevo Mira este jeep 2015 79 mil millas Trae este jeep De dos puertitas Qué bonito Qué bonito está este Muy bonito Muy bonito Mira este jeep Qué bonito Se ve con ese Enllantadito Y Nah No se ve ni tanto Se ve Pero feo Que hay Mira este otro Este 2014 111 mil millas Ah Mira este Mercedes Este carrito 2014 Con 50 mil millas Qué bonito Interior Pero no Es que Esas madres Es por demás Como dices tú Una Una quebrada Una quebrada Y ahí quedábamos No Carlitos Pues Está lleno Mira este De 20 Este Subaru Este trae 40 40 mil millas Nomás que está No pero mira Qué bonito El interior Carlitos Ábrelo Mira Mira el interior Que trae No No manches Carlitos Se va Se va A reenamorar Tu esposa De ti Con este Carlitos Mira Sí pues Es que Mira la Mira la El tablero Que traen Ahora Viejo Esas pantallas Que les ponen Ahora Mira todo Trae Mapa Radio Media Teléfono Apps Todo Traen Estas madres Todo Qué bonito ¿Trae el Windows De 37 Sí Es el Miren Aquí está Este Range Rover Nomás que posee 2010 123 mil millas Trae Range Rover Qué chulada De carro Este interior Trae el Check Engine Prendido Pero pues la verdad La verdad Que sí está Bonito De todos modos Son camionetas Muy lujosas Por adentro Ese está Muy bonito ¿Qué millaje Trae? Ese está Bien Un Explorer ¿No? Un Explorer Sí Sí es 4x4 Y sí Trae Quemacoco ¿Y sabes qué? Que está muy bonita De color Carlitos Ah Qué bonita Es que esta Está más nueva Carlitos Mira El interior Que trae No mira Cómo me encanta La alarmita De la Ford Mira A mí cómo me gusta La Ford La verdad Te voy a ser sincero Mucha gente No que Que la Mucha gente Dice No que la Que la Silverado Que la GMC Que la RAM Que esto La Ford Viejo La Ford A mí me encanta La Ford Y lo Sencillito Para todo Si ofreces Comprar algo Lo encuentras Allí mismo En cualquier En cualquier autoparte Que vayas Allí lo tienen Sí Y no tan caro Sí Tienen los Heater seats De esos Heater seats No Pues no se le ve El heater seat Pero A lo mejor En la pantalla Está raro Aquí están Oh ahí están Sí Estos son Sí Estos Pero para Para enfriar No Para enfriarlos No Pero para el calentón Sí Sí O pues es que aquí Le subes Lo que tú quieras Sí Para enfriarlos No sé Para enfriarlos La verdad Eso no te sabría decir Carlito Pero está súper Esta está súper Tómale foto Al sticker Carlito Sí Sí Pues sí Mira el corbetón ¿Cómo se irá a ir este? 2007 57 mil Yo tenía He tenido ganas De comprar uno de estos Para mí Para mi esposa Pero yo lo quiero 2019 Carlitos Para el calentón Todo